Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Raminago. ¿Qué les trajeron los reyes? Yo estoy muy feliz con todo lo que me trajo. Están súper chidos, se las rifaron los reyes magos. Como ven aquí estoy con un unicornio de Polly Pocket. Isabela dice Harry Potter. Les quiero enseñar lo que hay aquí adentro. Se abre de aquí, es como una piñata. Está muy padre. Ah, y se abren las alas. Y la puedes llevar como mochila. Y miren, se abre de aquí, esta cosa que es esta, este corazón. Se abre y miren, está súper, súper padre. Miren, aquí hay muchas, pero muchas, muchas cosas. Son como 22 o 23 por ahí, o 21, no sé. Miren, les voy a ir primero a enseñar las cosas grandes y luego les enseño todo lo de la casa. Miren, viene esto, viene esto, que aquí pones las dos muñecas. Ahorita les voy a enseñar las muñecas. Aquí las pones y esto gira. Está muy padre. Aquí les voy a ir dejando para que los vean. También viene esto. Ahorita les enseño para qué sirve esto. Es un arco iris. Está muy bonito este. También, no sé qué, no sé qué sea esto, pero creo que aquí pones una muñeca y lo cierras y aquí viene algo. No sé dónde se pone, pero si saben, díganme. También viene este cisne. Cisne. Miren, todos vienen con marca de corazón porque ahorita les digo por qué. Miren, este también. Y creo que aquí se pone. Y de hecho viene con un mar y todo. Creo que ahí va. Está muy bonito. Y también viene con un unicornio. Está muy, vai, muy. Está muy, está todo muy, todo está muy kawaii. Este, miren, es un unicornio que creo que lo abres de la ala. Así, ahí está. Lo abres. Es como un bálsamo, pero adentro creo que pones la muñeca y es como un flotador, según yo, creo. Y también viene este, que es como los de la feria que no sé si han visto que arriba. Vienen con un, con un hilo. Bueno, no un hilo, sino que con algo. Y puedes ver todo desde arriba así. Miren, y tiene dos asientos como los de la feria. Miren, este está súper bonito. Y todo está como nube porque este es un unicornio. Miren, este es un unicornio. Entonces, pues todo viene como una nube. Y, por ejemplo, y hay muchos arcoiris también. Unicornios, arcoiris. Vienen por ejemplo aquí. Este, esto es una planta que está muy, muy bonita. Que es como las que tenemos en, eh, la que tengo en Guanajuato o la que tienen en sus casas. Miren, que le pones aquí el de este y te puedes balancear, acostarte. Es como una, ¿cómo se llama? Nada. Ay, no sé, pero es como un columpio. Para mí es como un columpio. Es como un sube y baja. Y aquí pones dos monitas. Les digo, aquí todo es arcoiris. Y miren, tiu, 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 sube y baja, sube y baja. Está súper bonito. Ya en un buen de piezas. Son muchas, les digo que son muchas. Son como veinte. Ay, y esto. Ah, no, 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 no. Aquí viene algo más. Ah, sí, el carruaje. Está súper bonito. Este es un carruaje. Este, aquí pones un caballo. Y este, está muy bonita. Ahorita les enseño como, como de, pero tienes caballos o algo así. Ahorita les voy a enseñar. Ah, bueno, de hecho ya les puedo enseñar. Aquí vean una mascota que es así como un dragón. Pero ¿por qué, Polipo, que te envío un dragón? No sé, pero aquí viene un dragón. Miren, aquí está. Voy a ir poniendo las cosas chiquitas aquí al frente porque no las van a ver bien. Miren. Están súper bonitos. rosado. Este está kawaii aquí. También viene este unicornio. Dos unicornios vienen, miren. Viene este y este. Este es súper bonito. Y miren, aquí. Estos dos vienen aquí. Y los puedes poner en el carruaje. Bueno, uno porque el otro ya no cabe. Miren, lo colocas así. Pones aquí el caballo. Y tú, 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 tú. Ay, perdón. Y ya pones a Poli o la que te toque o no sé. Pero creo que todos le tocan Poli. Ay, no, no se pueden parar. Y creo que ya es todo de los grandes. De los chiquitos vienen dos vestidos. Ay, les digo que vienen como, vienen papeles, vienen, bueno, no papeles, sino que vienen como todo esto. Algunos vienen así desde aquí. La mayoría me vino. Las grandes me vinieron aquí, adentro. Creo que sí. Y miren, vienen dos vestidos. Uno de color morado y otro de color, no sé si sea rosa o fuchsia. Pero están muy bonitos los dos. Están muy bonitos. Son como de gala. Creo que sí son de gala. Aquí es como una pijama todo esto. Un parque, no sé. Una pijama. Vienen también este, estos globitos. Creo que sí son globitos. Y aquí viene este moradito. Está muy bonito. Vienen dos paletitas. Una de color amarillo. No sé si la ven ahí bien. Y otra de color rosa. Está muy bonito. Viene también una mini, mini, mini coronita. Que no sé si la alcancen a ver. Está súper bonita. También viene... Ay, es que ya ni los puedo agarrar. Están súper chiquitos. Una, no sé si esto sea una paleta, un globo. Creo que es un globo. Porque viene esto. Está súper bonito. Es transparente. Y también viene una... Es como una fiesta todo esto. Porque vienen muchos juegos. Y viene también este borrito de cumpleaños. Y ahora sí les voy a enseñar las muñecas. Están súper mini y las muñecas. Miren. Esta es Laila. Si no me equivoco, creo que es Laila. Es súper bonita. Viene con su traje. Les digo, aquí todo es de arco iris. No sé si alcancen a ver los detallitos, pero no sé. Y acá está Poli. Con unas changuitas por detrás. Están muy bonitas. Ahora sí les voy a enseñar lo que viene. Miren, esto sí, esto. Está muy bonito. A ver, podemos... Sí, todo esto está muy desastroso porque pues cuando lo cierras se cae todo. Esto que se ve aquí. Esto es así un brincolín. Y aquí viene una de esta para apretarle. También este es un castillo. Y miren, lo abres. Y se ve... Y acá está el cuarto. Acá está la cama de Poli. No sé si es de Poli o de Laila. Y estos dos que son para sentarse y comer o algo así. Y le puse como ven aquí un sticker. Y aquí también. Este lo abres y es un... Así. Lo abres y es un coralito. ¿Corralito o coralito? No, creo que sí es un coralito. Corralito para los dos ponis. El otro ya no cabe. El... Y nos abrió... El dragón, perdón. Este ya no cabe. Así que son para los unicornios. Ahí están. Y los cierras. Y por si quieres que no se te abra, lo haces así. Este corazoncito te lo pones y miren, no se abre. Fíjense. No alcanza a llegar hasta abajo. Y... Les voy a dejar también este abierto. Y también viene este. Que es... Viene un buen de... Como ya de confeti. Este. Es este... No sé. Yo aquí guardo las cosas más chiquitas, más minis. Pero creo que es así como le dejan los regalos. Es como una tipo mesita. Y adentro... ¡Oh! Adentro viene una guitarra. Parece un ukulele, pero es una guitarra. Miren. Ahí se ve. No sé si la ves. Pero... Y vienen unas cuantas florecitas. Y... Y también aquí adentro es donde les digo... ¿Sí lo ven? Aquí adentro es donde les digo que venían casi todas las cosas. Venía también este. Venía aquí adentro. También este que está súper grande. No, 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 no. Este venía en una bolsa. Este también venía en una bolsa. Este... Y creo que este también. Venían aquí adentro. Y estos dos. Y... Está muy bonito. Muy... Cute. Muy kawaii. Y está súper padre. Y aparte tiene como una tipo playa. Una tipo playa. Este... Está muy padre. Miren. Esto. Eh... Tiene alas. Y es como una mochila portátil. Nada más que sí les va a poner por ahí uno de los... De esto de que se va cayendo y así. Y no es mucho. Tienes que ordenarlo otra vez cuando lo vuelvas a jugar. Y... Miren. Este corazoncito. Que les iba a platicar eso. Este corazoncito. No sé si se ve ahí. Este. Va aquí. Miren. Eh... Este corazoncito da vueltas. ¿Por qué da vueltas? Pues porque miren. Si se dan cuenta. Esperen. Miren. Déjenme agarro todos los que tienen un corazón. Miren. Miren. Todas estas piezas tienen un corazón. Una marca de un corazón. Miren. Este también. Y este. Y este. Estos los pones aquí. Miren. Si tienes que ponerlo duro. Ahí está. Miren. Ahí está. Y miren. Ya le he dado vuelta. Y Poli Pocket ya puede darle duro a jugar muy chido. Y es como una mini feria, pero en tu casa. Yo quisiera... Yo quisiera tener una feria aquí. Ay. Miren. Y acá está el sube y baja para jugar con Laila. Aquí miren. Les voy a enseñar cómo se pone. Y... ¿Qué ventajas tendrá mini poli? La mini micropoli. Miren. Ahí está. Sube y baja. Este es súper bonito. Y las patitas tiene en los pies. Están como muy pegajosas. Y creo que es porque la tienes que poner. No sé para qué sirva este botón, pero es como un botón. Miren. No sé para qué sirva, pero... A ver si alguien sabe. Y... Aquí lo puedes poner. Y viene un montón de cosas. Y aquí siempre pongo las cosas chiquitas. Y... Pues ya es todo lo que tengo aquí en esta casa. Ahora les quiero enseñar a Luisa que está muy grande. No viene con tantos accesorios porque... Pues es que... Ahorita les enseño qué es adentro. Esto es súper bonito. Ah, pero esperen. Este... Este... Si se quedaron con la duda de este. Miren. Aquí tiene dos palitos. Y aquí tiene dos puntitos. Miren. Y se pone así. Y ya poli cuando tenga sueño o Laila pues ya puede meterse o salirse así. Está muy bonito. Ahora sí les voy a enseñar a Isabela. Ay poli se quedó atorado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren. Está súper bonito. Vamos a dejar aquí las cosas. Y... Ahora sí. Síguele, Isa. Mira. Como ven esto es así como una mochila. Y tiene así como... A ver. Así para poderte ponerla. Y Isabela dice que se lo van a enseñar a mis amigas cuando vayan a la escuela. Dice. Y aquí se abre. Se abre. Se abre con esta plantita. De la buena suerte. Y miren. Está súper padre. Miren. Se abre y se abren estas partes. Les voy a dar un recorrido. Aquí también revienen poli y Laila. Laila también es bien famosa. Porque es su mejor amiga de poli. Miren. Eh... Esta... Viene con chonguitas. Está súper bonito. Y ella viene con una chonguitas. Y ella viene con una chonga así. Hecha... Bueno, no. Es una chonga. Es una cebolla. Las dos tienen cebollitas. Así a veces me gusta opinar. Miren. Aquí... Aquí este... Es como una tipo feria. Pero súper grande. Súper, súper, súper grande. Miren. Si apenas llega esta parte a mi mano. Entonces... Miren. Miren. Voy a empezar por aquí. Miren. Esta fuente que se ve. Sí se ve. Miren. Esta fuente. Le das vuelta. Y todas estas partes se van vuelta. Miren. Y aquí puedes poner a tus... Miren. Y aquí puedes poner a poli. Y así. Y le das vuelta. Miren. Ay, se cayó. Ay, se cayó. Y... Este... También... Aquí se abre. Es como una tipo... Ay, se cayó. Es como... Este es una tipo nave que la pones y también da vuelta. Está muy bonita. Y... Miren. Ya les enseñé que hay aquí adentro que la puse. Y... Y... Acá en esta área. Es como la área de comida de palomitas. Y este se... Se pone así. Y ya aquí Poli o Laila puede... Poli o su amiga pueden meterse aquí y empezar a vender. Y también... A mí... Miren. Este... Aquí hay una... Así como una cocina. Miren. No sé si la vean. Así. Aquí hay una tipo cocinita. Es que está súper mini todo. No sé si se alcanza a ver. Ah. Y este... La mesa da vuelta. Porque... Aquí, por ejemplo, se da vuelta. Aquí vienen como unas palomitas. Y... Dos helados. Y por ejemplo, si la sientas y le das vuelta, le puedes dar de comer helado o algo así. Y eso no es tan nutritivo, pero bueno. Aquí... Esto... Que se ve en el corazón azul. Es así como una... De las que... Un ferrocarril. ¿Creo que se llama? Sí, se llama, ¿verdad? Ferrocarril. Aquí. Y vienen estos. Miren. Miren. Vienen estas dos cositas. Que son así. Ay, se cayó. Vienen las juntas. Aquí vienen así como estas partes. Y las pones así. Y dan vueltas. Aquí puedes poner a Poli. Y a su amiga. Y aquí todo está armado. Para mi padre. Y... Ay, por cierto, aquí hay una ranita que no sé si se ve. Está súper chiquitititita. Diminitita. Ahí está. ¿Sí se ve? Ahí está. Y aquí... Aquí hay un tipo escalera. Ah, y acá... En este lado... En esta parte está muy padre porque son así como una canchita de golf. Una canchita de golf. Y viene con este. Las que les quería enseñar. Vienen con estas. Dos tipos de estas. Y las pueden agarrar. Ahí está. Miren. ¿Y a dónde están las pelotitas? Ay, salió volando. Aquí están. Y las pongo en el cofre para que no se nos pierdan. Y aquí creo que se puede poner. Yo los pongo aquí. Y se ve que yo los ponemos aquí porque nos da miedo que se vayan a perder. Bueno, a mí me da miedo. Y también viene esta rueda. Esta viene en la parte más divertida. Aquí. Esta es una... Pones a tus polipockets. Pones aquí a Laila. Y la pones y está en una rueda de la fortuna. Está muy padre. No sé por qué la rueda de la fortuna está flotando, pero bueno. Y acá. Esto es un barco. Está muy padre. Aquí también puedes poner tus muñecas. Está muy padre. Está... Está muy padre. Y aquí. Es así como de los que les tiras y puedes ganar peluches. Aquí está. También. Esta parte es mi favorita porque aquí te puedes tomar fotos. Y aquí puedes poner así como que eres el vendedor o algo así. Y aquí puedes poner aquí polipocket. Mira. Se baja esto. Se baja esto. Y creo que las pones así. Ahí está. No sé si se ve. Sí se ve la muñeca. Ahí se ve la carita. Y... Ahí están los peluches. Los peluches. También. Mi parte favorita, favorita de esta es que viene un circo. Miren. Y aquí vienen asientos. Aquí puedes poner a poli. Y este caballito también venía aquí. Este caballito va aquí. Mira. Aquí. Como esta fotito que está aquí. Va aquí. Este va aquí. Y... Por ejemplo, Laila puede ir acá. Miren. Laila la pones aquí donde está el agarrante y así. Y ella está haciendo esto. Y aquí poli está viendo el show. Y así está. Y ya tiene sus palomitos y todo. Está súper padre. Esto es lo que nos trajeron los reyes. Miren. Se cierra. Y si cierras esto... Se cierra todo. Se cierra todo. Déjenme lo guardo. Esto es súper padre. Y esto es lo que nos trajo los reyes de las poli. El coquete. La Ladybug. Y... Este... No sé si algunos. Esta es una serie súper famosa. Que para mí... Este... El color rojo se volvió mi favorito. ¿Por qué? Pues porque hay una serie que no sé si la conocen. Que se llama Ladybug. A los chiquitos se las recomiendo. Están súper padres. Súper... Para niños. Está súper padre. Miren. Y haz de cuenta que esta es la superhéroe. Y en la vida real... Se quita la máscara. Y le bajas el de este. Miren. Está súper padre. Los zapatos se le quedan. Miren. Algunas veces se le caen. Pero están súper padres. Yo tengo el traje de Ladybug. Que Ladybug es esta. La del... Súper disfraz. Y miren. Este es este. Así como... Brillantina. Bueno, no. Es... Castañola o algo así. Sí, sí. Esa es... Señora, no sé. Pero es así como un tipo brillito que lo haces así para abajo. Y se va transformando en su verdadera. En ella. En vida real. En vida normal. Y este. Se le cayó el zapato. Como les digo. Que siempre se le caen los zapatos. Miren. Esta es ella de... En... Normal. Y miren sus aretes. Están súper padres. Y... Es que soy súper fan de Ladybug. Y entonces, pues... Esto es todo lo que nos trajo los reyes. Aquí está el unicornio. Acá están las cosas. Acá está el de Isa. Y espero que... Espero que les haya gustado. Esto. Este video. Que les enseño todo lo que nos trajeron. Y espero que les haya gustado. Bye. 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 ¡Adiós!